bienvenidos ciudadanos y ciudadanas un día más aún inside star citizen hoy vamos a hablar de dos cositas la primera de ellas y ríos y la segunda el nuevo ámbil centurión ese nuevo vehículo antiaéreo aparte vamos a hablar alguna que otra noticia vamos a tratar de hablar de las últimas novedades porque la 3 17 2 ya está en el live y está publicada cuando queráis podéis entrar podéis probarla y aún así aunque hablaremos por encima de las cositas que trae quiero hacer otro vídeo más adelante un poquito más centrado en cualquier caso chicos poneros cómodos relajaos preparados como de costumbre bienvenidos a el hangar bueno chicos comenzamos entonces con este insight de esta utilicen hablando de ríos y bueno pues ellos ya hemos visto en su agua tiene su bioma tienen sus especificaciones su longitud vale está muy bien tienen añaden ese punto esa clave no diferente para vestir el universo que le hace falta la cuestión es que hasta ahora estos estos hijos o las prácticas que han estado haciendo prácticamente han sido a mano sin embargo tenemos un desarrollador un programador que lo que ha hecho es un alguna herramienta que facilita la vida enormemente a los desarrolladores de los programadores la cuestión es que esta herramienta básicamente que es la que estáis viendo en pantalla ahora mismo te permite seleccionar un punto donde tú quieras crear es decir coges tu ratón y dependiendo de la altura de la del propio de las propias alturas que tiene el mapa de la propia holografía del terreno el el programita que él ha creado la herramienta mejor dicho te va indicando por dónde podría y por dónde no podría ir el río más viendo su longitud vas viendo su recorrido y vas viendo por cómo podría ser tan fácil como ir moviendo el ratón decir oye pues pues por aquí me va bien esto tiene una ventaja evidente no hace falta que os explique en el caso de que lo quieran hacer por ejemplo aquí tenemos un ejemplo que bueno pues vamos a hacer pasa por aquí el río vale perfecto está tan fácil como seleccionar la zona donde quieres y hacer clic y una vez que haces clic a lo largo del camino se crean una serie de puntos waypoints que es por donde técnicamente va a pasar el río el paso el paso siguiente es hacer clic en cualquiera de ellos y darle a crear y van magic tienes tu río creado vale esto está muy muy bien y es bastante rápido como podéis entender la verdad creas el río creas la vegetación que está alrededor crea todas las rocas todas las historias etcétera pero hay un problema añadido a esto y es que hay que hacerlo a nivel planetario pero no se han quedado cortos y también existe una manera a nivel planetario es tan fácil como decirle que tiene tiene una fácil no tiene una manera automática en la que el propio programa estima donde se pueden crear estos estos inicios estos nacimientos de los ríos entonces esto en un planeta como este pues le das a crear y directamente te crea unos puntos rojos que son los que habéis en el mapa y él pues ya más o menos decide que por ahí puede puede pasar un río para pasar un río y tú eso le puedes poner una serie de condiciones por ejemplo pues mira es que creo que quiero que mi río acabe en mar y quiero que mi río no no pasa por delante de ningún outpost y quiero que mi río pues además mira mínimo más de tres kilómetros entonces pues tú le das el te hace el filtro y a lo mejor pues después de todo pues te quedan de 24 ríos que habían salido pues a lo mejor te quedan cuatro pero bueno son cuatro ríos que cumplen las especificaciones que tú quieres tras eso los desarrolladores pueden coger y mirar cada río uno por uno para ver qué condiciones tiene entonces pues tan fácil como de edad le dan a las diferentes opciones y estilos que tienen yo que sé pues le dan por ejemplo a longitud y ven los ordenan por longitud y ves la longitud que tiene que cada uno y después le dan a ir al río y ahí bats al río que el río le gusta cómo está no pues que es que pasa por mitad de un bosque y yo no quiero que pasa por mitad de un bosque pues cogen y lo borran este río que tiene 11 kilómetros le gusta cómo está pues se deja siguiente río pues mira este pasa por una llanura y le gusta porque también miren bastantes kilómetros el otro era muy pequeño vea pues se deja también siguiente y de esta manera son capaces de vestir un planeta desde un punto de vista de ríos de una manera muy 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 rápido aún así todo esto como ya sabéis y siempre es así en estar que dicen siguen desarrollo la idea por ejemplo ahora que es que no este programa no sea no sea necesario que él se busque las habichuelas diciendo bueno pues yo creo que aquí podría ir bien un río sino que los propios desarrolladores de planetas digan oye yo creo que en este punto sería un punto ideal desde donde nacería donde donde un nacimiento quedaría muy bien vale pues entonces ellos lo ponen y el propio programa lo desarrolla y así están creando ríos muy rápido muy fácil dentro de estar empezamos entonces con la segunda parte de este insight de estar y dicen y vamos a hablar esencialmente de la centurión la cual es la prima hermana y complemento de la balista aquí podéis ver que la balista a larga distancia es capaz perfectamente de deshacerse de ciertas naves que están atacando un puesto no estás defendiendo un puesto desde tierra pero cuando llegan a ciertas distancias la cosa se complica para ello tenemos la nueva centurión la nueva centurión básicamente usando el mismo chasis que están usando todas estas naves tiene cuatro torretas enormes que estamos hablando de cuatro torretas de tamaño 4 no para un vehículo desde estas características bueno capaz de hacer picadillo a la mayoría de las naves que se acerquen tiene dos refrigeración de los tres refrigeradores extras nuevos añadidos además en su interior de la nave también tienen todo el acceso a todas ya sabéis a todas las piezas que podéis necesitar para preparar reparar y mantener vuestra nave en cualquier caso como ya os he dicho esto es una nave esto es una plataforma que te va a servir para complementar a esa esa balista por sí sola bueno pues sí puedes defender pero ojo que también eres vulnerable en cualquier caso puedes crear fácilmente una zona de exclusión de vuelo es decir esta es tu zona y de aquí no se mueve no entra ni nadie que no quiera cuidado porque puede ser un vehículo importante quizás no ahora mismo pero si dentro de poco y ahora esto da que hablar con respecto a algo que está por venir te lo voy a decir ya voy a empezar ya que tú te venga hasta aquí el inside start empezamos entonces a ver qué es lo que tenemos aquí en esta start dice en alfa 3 17 2 esta es la página de presentación esto es lo que vamos lo que nos dejan lo que nos dan desde desde la página web qué es lo que trae bueno pues nada más entrar dice fecha de publicación 28 de julio 2022 justo a tiempo y que más bueno aquí te vienen aquí como una serie de date prisa no sé quién están llegando esto y la otra vez y gloria muy bonito pero vamos a dar lo siguiente aquí nos da acceso a un vídeo un vídeo que te explica un poquito todo lo que se incluye la 3 17 2 ahora lo vemos tranquilamente primero vamos a hablar y después vamos a ver primero six of horizon cuál era la palabra el asalto no el ya no me acuerdo bueno darle caña el problema que el horizon de otra vez que tengáis en cuenta esto bueno este es el nuevo evento dinámico ya hemos hablado de él bastante ya sabéis que es lo que va en nine tales asalta horizon nosotros vamos a ir a darle cañita a nine tales va a ser una visión muy interesante y vamos a hablar más mucho más en profundidad de esto dentro de ya en un rato a lo mejor este vídeo se alarga un poco y eso está muy interesante yo tengo muchas ganas de echarle el cualquiera siguiente se ha incrementado la cantidad de jugadores aleluya no sé si lo recordaréis hace poco dije que estaban haciendo pruebas y que a lo mejor decían que no y que solamente eran test pero que no le van a meter que no sé no sé cuántos pues al final sí los test han ido bien y al final han dicho oye pues mira la capacidad máxima de jugadores en la 3 17 2 se ha incrementado a 100 personas de 50 a 100 ojito ojito little eye cuidado porque es toda a pie ya esto vale reclame es básicamente en los delix las naves destruidas las naves abandonadas las naves que han tenido algún problemilla así que a ti te da igual porque lo que vas es a recuperar lo que hay adentro que te interesa hay gente dentro tú te las cargas tú recuperas todo lo que haya y de los otros imágenes muy chulas del vídeo ya hice un in un directo nefasto en el cual no encontré nada pero ahí están vale la ambil centurión la acabamos de ver la ambil centurión esa plataforma antiaérea para crear una zona de negación de vuelo para tus enemigos muy útil para algunas situaciones de las cuales también la vamos a hablar en cinco minutos mejoras en la y en la y en general en que pues sobre todo en la navegación planetaria es decir por primera vez y bajo unas circunstancias muy concretas pero por primera vez vamos a tener y a andando por un planeta parece una gilipollez pero es importante y después vamos a tener mejoras en cuenta en la a la llamada de refuerzos de estos enemigos que no han dicho hasta ahora que vayan a venir amigos pero bueno llamada de refuerzos vale esto que implica pues que viene una nave aquí como en el vídeo vienen enemigos y vienen aquí a zumbarnos probablemente de amigos también en algunas visiones ultra interesante ultra interesante porque ya que estamos si tienes ahí una pedazo de de centurión pues a lo mejor estos refuerzos ni tocan el suelo no pero bueno eso ya es otra historia colonia el outpost estamos hablando de que por fin y por primera vez tenemos algunas zonas de con el nuevo diseño arquitectónico que estaba pensado para ahora y no veo la cabeza estaba pensado para pairo y bueno pues ya los han metido dentro del juego tiene algunos puzzles tienes algunas actividades de combate me parece muy interesante quiero probarlo quiero probarlo después tenemos aquí las misiones de entrega ilegal esto ya hemos hablado de él o de ello hasta ahora si vosotros queréis ir por el lado ilegal del juego pues esta vez un poco limitados no en cuanto a la totalidad de la capacidad de misiones bueno pues ahora las misiones de entrega pues también se han añadido no una vertiente ilegal pues está bien perfecto para todos aquellos que queráis darle caña a ese tipo y después aquí bueno pues te te ensayen unas contras naves por si te animas si quieres comprar alguna navecita porque porque no hay que pagar entonces como hemos dicho aquí tenemos el acceso este al vídeo no el vídeo que te enseña que eso que tiene la de alfa de este que nos le voy a quitar el volumen esto os animo a que vosotros mismos lo veáis no vemos aquí está ahí entrando en un reclaimer que está abandonado está destruido entrando por esa airlock por esa entrada y bueno vemos que que hay gente dentro y que directamente al cierro no vaya a matar ya que es lo que hay adentro colonial outpost estos estos puestos especiales que en el diseño diferente con que son capaces de recibir refuerzos del enemigo muy interesante esta ámbil centurión disparando a quien haga falta también los reclaimer pero en tierra totalmente destrozados matando más gente porque porque no también mejoras en el sistema de misiones de combate las entregas en cuanto a las misiones de lado oscuro que ya hemos comentado también el asedio de horizon por fin y todo esto en un vídeo muy bueno vale pues perfecto hemos terminado con el vídeo bueno chicos damos por terminado el vídeo de hoy porque este es el vídeo de noticias y ya sé que había dicho que vamos a hablar de ahora y son de la serie toda la pesca pero es que es mientras lo estoy grabando me estoy dando cuenta de que es larguísimo así que casi que prefiero hacer dos vídeos diferentes prefiero que éstas sean las noticias y después tengamos otro vídeo en lo que hablemos de ahora eso ni que lo vea quien lo quiera ver y si no pues nada no pasa nada así que hasta aquí chicos gracias por haber venido si os ha gustado like comentario suscribiros si no estáis suscritos darle a la campanita porque no siempre avisa pasaros por nuestro discord pasaros por telegram porque hay un grupo genial de gente que está ahí siempre también y podéis ver los links dentro de cada uno de nuestros vídeos y en general pasados por todos y todos chicos nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y y